Quiero contar algo, ahora vamos a tener más datos sobre José el Maligno. Lo del Maligno me remite mucho a este grupo, porque, ¿saben por qué le dicen el Maligno? Porque hace bromas pesadas. Y José me remite muy bien. Ah, para preparar, a este grupo de trabajo, a este grupo que ustedes están viendo. ¿En serio? Sí, sí, no te dejas el distraído, es Maligno. Pero metemos alguna que otra broma. Las bromas acá son pesadas. Mirá como festejó con su grupo de trabajo, con sus amigos, con muchos sudamericanos que estaban ahí, enloquecidos con esta medalla dorada de este muchacho que tiene titanio por todos lados, porque se pega acá por razo descomunal. Mirá como se recuperó, ¿no? Que ha tenido muchas veces que estar en recuperación de fracturas para poder seguir. No quiero ser la madre de este chico. Tiene 29 años. No quiero ser la madre, pero seguramente la vas a querer conocer. Sí, por eso lo digo. Y está Jimena en Córdoba para presentarnos la... ¡Orgullosa debe estar esa papá! Estamos orgullosos, estamos felices de que la primera medalla venga, además de la provincia de Córdoba. Y creo que tenés a una protagonista también de esta historia. Así es, chicos, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Esta vez somos todos campeones, somos todos dorados. Estamos en la casa de los papás de José. Miren, esto lo dice todo. Cuando entrás a la casa, comenzás a ver fotos. Fotos, trofeos, medallas, bicicletas, casco, valijas, de todo un poco. Y mirá, mirá, esta mesa es la mesa de ingreso. Las medallas. Y acá está la genia de la madre. Qué orgullo debe tener. Porque conocimos al papá. Conocimos a la mamá. A toda la familia que está revolucionada y pobre. Recién acaba de tomar agua. Imagínense la cantidad de gente que ha llegado a su casa. Gracias por atendernos. La veo que está cansada, agotada, sorprendida. Todas las sensaciones, ¿no? Sí, un placer. Gente, no, miren, mi ojera. Mi amada. Yo digo, qué genial, el negro. No, maligno. La verdad. Le dice maligno. Le dice maligno. 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 Sí, yo siempre pongo en los comentarios. Ahora, justo anoche, ponía, maligno va a sorprender, maligno va a sorprender. Y me dice. Ojo con maligno. Claro. Él siempre me dice. Él me dice, yo voy a competir en las clasificatorias. Es lo más difícil, ¿no es cierto? Ahí no hay un error porque las dos pasadas valen. Y me dice, quédate tranquilo, que si pasa a la final, yo tengo los trucos guardados. Y yo ya sé. ¿Cuál es el che? Le digo yo, 1080. ¿Cuánto tel? Luis se senta en hoja. Me empieza a decir que yo, ¿entendés? Pero, bueno, él siempre va con, a veces, cero expectativas, a veces, porque casi siempre va lesionado, ¿no? Pero como es tan aguerrido, sabemos que siempre nos va a sorprender. Y como le decía a algunos medios, que yo fui la última de enterarme, que recién hace rato me enteré que era la primera medalla para Argentina. Ay, me amó. Claro, claro, claro. Claro, y él dice, es para la gente, un poquito de alegría para el país, ¿no? Para que nos levantemos un poco. Entonces, eso lo hago por ustedes, gente, dice él, ¿no? Es tan, tiene mucha humildad, muy noble, él muy amoroso. Dime, no sé si nos escucha a mí. Y muy joven, sí. Sí, 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 lo escucha. Perdón, Jaime, ¿cuántas fracturas tiene José? Maligno. El maligno. La mitad del cuerpo está quebrado. ¡Qué lindo! Tiene titanio, tiene clavos, tiene un montón de cosas, el hombro, el codo, me acuerdo si la muñeca, la rodilla, el tobillo, un montón, ¿no? ¿Y vos ya te acostumbraste a eso o lo seguís sufriendo como el primer día? Sí, siempre lo sufro, ¿eh? Sí, sí, y ya sos casi traumatóloga a mí. Llorar de impotencia. Sí, lo veo llorar de impotencia porque sabe que en dos, tres días tienen que viajar a competir, una competencia importante. Con la recuperación. Justo, hace dos días se dio un bombazo enorme y yo pensé que sabía que iba a las costillas, porque me mostró, ¿no? Una foto que estaba todo horrible atrás. Todo machucado. Y bueno. A mí, a mí. Totalmente, el pobre encima, este... No, no, esto es algo que tengo una curiosidad que me gustaría que nos cuentes porque en realidad él nació en Bolivia, nació en Santa Cruz de la Sierra, si no tengo mal el dato, y a los 11 años ustedes se radicaron en Córdoba, pero vos sos cordobesa. ¿Qué estaban haciendo vos y el papá de José? No, 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 corrección. Corrección. No, 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 el papá es cordobés. Ah, el papá es cordobés, muy bien. ¿Qué estaban haciendo en Bolivia? ¿Por qué vivió tanto tiempo en Bolivia? El papá y yo de San Salvador de Jujuy, ¿eh? Y porque él tenía los trabajos allá, o sea, empresas petroleras, constructoras, y yo en Bolivia trabajé muchos, muchos años con el teatro, con el cine, y después me tuve que ir a Perú porque mi hija quería estudiar gastronomía en Perú. Entonces ya después los chicos me dicen, los mellis, venite para acá, vieja, qué sé yo, vas a estar bien, vamos a estar juntos, y nunca estamos juntos porque vive viajando, entonces yo me siento estafada, ¿viste? Casi nunca lo veo. A mí, yo recién decía, no quiero ser la mamá porque imagino que estás con el corazón en la boca todo el día y por otro lado ahora te estalla el corazón de alegría y de orgullo. Debe ser como una sensación muy ambigua la que vos sentís como madre. Por un lado, basta, nene, bajate de la bicicleta porque un día vas a venir, ¿viste? Y no quiero verte roto. Y por otro lado decís, ¿cómo le voy a decir que se baje de la bicicleta? Mirá la locura hermosa que tiene, ¿no? Es que mirá, yo siempre lo dejamos a ellos tomar las decisiones. Nunca les dije, ¿qué haces en la bicicleta? En broma, le digo, negro, ¿qué haces arriba? Bajate porque siempre se eleva y está en la punta del árbol prácticamente. Pero no, ya estoy acostumbrada, siempre orando para que no se lesione. ¿No es cierto? Es lo más importante que esté sano para una competencia. Ami, quiero hacerle una pregunta, que esto es muy importante. ¿Cómo fue el momento cuando ustedes le dieron la primera bicicleta? Yo estaba en Perú. El papá fue que les consiguió una bici que no tiene nada que ver con este rodado 20 que es del BMX Freestyle. Y hizo un esfuerzo enorme. Le compró una sola bici, pero me parece que a los días se la robaron, ¿viste? La afanaron en una de las calles porque ellos estaban siempre de street por las calles porque no habían parques donde entrenen ni nada, qué sé yo. Y bueno, ya después se pudo conseguir un sponsor. Ya les dieron las bicicletas estas para la marca Krohn en ese entonces. Y empezaron, ¿no? Con esos 14 años ya estaban compitiendo profesionalmente. Ganaron en toda la Argentina, después de toda Sudamérica y después ya se fueron para Europa a competir. Esto no es casual, ¿eh? No es casual. Oro Panamericano, tiene un montón. O sea, esto no es casualidad. La verdad es que de golpe se levantó y ganó una medalla de oro. Qué barba. Tiene una carrera extraordinaria. Claro, usted, lo que pasa... Sí. Qué barba. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no se sabe. Por ejemplo, él es campeón del NAS, la medalla de oro en Inglaterra, qué sé yo, en Estonia, Francia, España. Está con X Games. Estuvo acá, la medalla de oro en Panamericano, ¿no? Por supuesto, una carrera. Lo que pasa es que esto que te pasa hoy, Ami, y que le pasa a José, no tiene límite porque ganar la medalla de oro... Vos pensá que desde Río de 2016 que Argentina no tenía una medalla dorada, ojalá tenga otra, pero tal vez terminen los Juegos de París y la única sea la de José. Digo, esto es extraordinario, es un bombazo y por eso esta repercusión. Extraordinario. Así que te agradecemos mucho que en todo este rato que tuviste con los medios, nos regalaste un ratito a vos y a Jime para Mediodía de Noticias. Así que gracias, Ami. Felicitaciones. Un aplauso para el campeón. Vamos, para esa mamá, eh, que lo acompañó. Y no hay para el rato, vamos. Gracias, gracias, Jime. Hermosa, hermosa nota. Bueno, jugaba al fútbol, José. Le encantaba jugar al fútbol, ahí cerquita del Kempes. Y un día vio a un loco que hacía piruetas con la bici. Y él y el hermano dijeron, nosotros queremos hacer eso. El hermano se pegó tantos porrazos que tuvo que dejar y José siguió adelante. Hoy es campeón olímpico. Un hermoso.